¿Qué es Nicolás? Y yo le decía, pero a mí solo me han dicho, pasa. Paso siguiente, tuve que regresar a mi sitio. Todo el mundo put***, migraciones, 500 personas. Sentí como si hubiera fallado el penal de Cuevita, carambas. Pero bueno, así pasa. Así pasa, ya está. Bueno, moraleja de la noche. Si alguien, están haciendo, perdón, la cola de migraciones, y alguien que trabaja ahí les dice que pasen por otro lado o no pasen. Porque 500 personas lo van a estar put***. Y put***. Oh, qué chucha. Y después de eso, paso siguiente, se me acerca el personal de migraciones y me pide disculpas. Y le digo, ¿de qué valen? Si ya todo el mundo me mandó y se acordó de mi mamá por como no debían hacerlo. Pero nada, anécdotas que pasan en la vida, anécdotas que contaré en mi programa con Pablito Heredia.